El EFI, el equivalente al Oscar de la Comunicación Efectiva, ese premio que reconoce el impacto directo de la comunicación en los negocios. El premio probablemente hoy más apreciado por agencias y anunciantes cuando se trata de probar la eficacia de las campañas, tanto comerciales como de responsabilidad social. El primer ganador de esta noche de un oro en el sector comercial es P&G con la marca Colestone, las agencias Roy México, Wonderland México, H&K Strategies, campaña Pau, ya no es rubio, felicidades, adelante. Lo que vives te hace renacer, soy la misma pero diferente. Quería que se notara, por eso elegí Colestone, porque logró una transformación como la mía, desde adentro. Es color intenso que se quede en mi cabello, no en el agua. Lo que siento ahora merecía un color intenso. Las mujeres mexicanas se cambian el color de cabello para mostrar que viene un cambio muy grande en sus vidas. Nosotros buscamos una celebridad, en este caso Paulina, para demostrar que ese cambio es posible y que las mujeres pueden llegar a ser algo más de lo que son hoy en día. Encontramos una mujer del mundo del espectáculo que estaba pasando por ese momento, lo logramos reflejar y generamos un impacto tan grande en México que se reflejó en las ventas del producto. Yo creo que el EFI se ganó porque se hizo un trabajo conjunto, logramos conectar muchísimos puntos de contacto y contamos una buena historia. Yo te diría que fue un gran trabajo, obviamente de P&G como anunciante, de las agencias, de Gil and Nolton como agencia de PR, de Digital, Wonder Man y también de Grey como agencia de publicidad. Y logramos lo que era imposible, hacer que la chica dorada se convirtiera en rojo. Vamos ahora con quienes se han propuesto la, así le llamamos aquí, innovación en medios. El EFI de oro en esta categoría es para P&G, la marca Colestone, la agencia Grey México, Wonder Man México y H&K Strategies México. La campaña, Pau ya no es rubio. La campaña de Pau ya no es rubio fue espectacular, no solamente desde el punto de vista de la idea, sino que también empezó en un plan 360, coordinación entre unas agencias extraordinarias, Grey, Wonder Man, Gil and Nolton. Y realmente pudimos hacer que esto fuera explotado de una manera completamente distinta, lo cual eso realmente obtuvo los resultados que ha tenido. Nuestro negocio es la publicidad que no vende, no sirve para nada, básicamente. Entonces estamos hablando de publicidad, de hacer cosas que sean efectivas, que hagan sonar la caja registradora, que mueven, bueno, a lo mejor no la caja registradora, pero los indicadores que sean importantes para el negocio. Cuando te das cuenta de la respuesta de los medios, de la respuesta de los consumidores, de la respuesta de los twitters y de las publicaciones, piensas que puedes ganar un premio como este. Y nos queda una categoría más, y esta es la de plataformas digitales. Y el EFI de bronce en esta categoría va para P&G, con la marca Colestone, las agencias Grey México, Wonder Man México, H&K Strategies México, y la campaña PAU ya no es rubio. Hay cosas que se llevan dentro. Los cambios han sucedido solos dentro de mí, espiritualmente, desde el nacimiento de mi bebé, el despedir a mi papá, el hecho de tener un compañero de dos años y medio, pues te hace como entender que todo va a seguir bien, ¿no? Creo que los premios siempre deben ser una consecuencia, en realidad uno debe pensar en el consumidor, y sí en los resultados. Eso como consecuencia traerán premios como el EFI. Somos siempre, lo hemos dicho, socios en esto. O sea, entramos a la campaña 100% juntos, y la verdad es que hasta el final, ¿no?